Cantar cuando me enfiestaba Pura música de banda Una buena carne asada con todos mis camaradas La familia que no falte siempre la llevo en el alma Mis momentos favoritos pues la vida hay que gozarla Muy atento con las damas Bien vestido me paseaba Arriba de una Suzuki Balmy Chevy levantada Un Don Julio del 70 y una coronita helada El recuerdo nunca muere deja huellas en el alma Soñador y muy alegre Enpoca de lo que quiere Pues las metas que tenía desde que estaba chamaco Yo ya las traía en la mente Aquel día 17 de febrero siempre tenganlo presente Y festeje mi cumpleaños pa' que todos Que todos me recuerden Una raya más al chigre Un dicho muy conocido Me gusta andar a la moda pero no soy presumido Los tatuajes y los fierros para mi son adictivos Aunque para mis amigos siempre fui muy selectivo Ya me voy ya me retiro Ahí les dejo mi corrido Un saludo para todos Me despido soy Carlitos Desde el cielo yo los cuido Con cariño se los digo Gracias por todo el apoyo A mis tíos tan queridos Soñador y muy alegre Enpoca de lo que quiere Pues las metas que tenía desde que estaba chamaco Yo ya las traía en la mente A que el día 17 de febrero siempre tenganlo presente Y festejen mi cumpleaños pa' que todos me recuerden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!